Hola terrícolas, yo soy Roberto de Islas En este vídeo voy a hablar sobre un tema que es muy importante en la infancia y este tema es la diabetes mellitus En este vídeo vamos a hablar de los diferentes tipos de diabetes que hay El más común es la diabetes tipo 1 de etiología autoinmune Sin embargo, también es de interés hablar de la diabetes tipo 2 que tal vez en la infancia no es tan común Esto se ve más en la adultez Sin embargo, todo empieza en la niñez ¿Y por qué? Por el sobrepeso, por falta de ejercicio, por mala alimentación Esto nos trae como consecuencia que en la adolescencia y posteriormente en la edad adulta se desarrolle diabetes tipo 2 Para este vídeo me baso casi al 100% en este libro Pediatría de Gilberto Treviño Segunda edición Sin embargo, al final del vídeo está toda la bibliografía que se utilizó Diabetes mellitus infantil La diabetes mellitus no es un padecimiento único Más bien, es un síndrome y sería más correcto referirse a las diabetes que a la diabetes En todas existe una deficiencia o resistencia absoluta o relativa a la insulina Es un trastorno en el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos Cursa con hiperglucemia y glucosuria que ocasiona poliuria y poliripsia Las complicaciones de la diabetes son Macroangiopatía Microangiopatía Y neuropatía diabética Estas comprometen de forma grave la calidad y la expectativa de vida de los pacientes Tipos de diabetes Los diferentes tipos de diabetes varían en su etiología, clínica, pronóstico y tratamiento Los dos tipos de diabetes más importantes son Diabetes tipo 1 que se divide en diabetes mellitus tipo 1A y diabetes mellitus tipo 1B y la diabetes tipo 2 Existen otros tipos específicos de diabetes que son los siguientes Diabetes con anomalías genéticas de la célula beta que anteriormente eran llamadas diabetes tipo MODY Diabetes con alteraciones genéticas en la acción de la insulina Diabetes por enfermedades del páncreas exocrino Diabetes secundaria a endocrinopatías Diabetes inducida por fármacos Diabetes secundaria a infecciones y otras formas poco frecuentes de diabetes de base inmunitaria como el síndrome del hombre rígido y diabetes secundaria a anticuerpos antireceptor de insulina Diabetes tipo 1 Se debe a la destrucción de las células beta del páncreas Esto conduce a un déficit progresivo de insulina El subtipo 1A cuya etiología es la destrucción autoinmunitaria antes conocida como diabetes mellitus, insulino dependiente o infanto juvenil pero eran términos inadecuados pues como se sabe cualquier diabetes puede requerir insulina en algún momento y además no respete edades, incluida la vejez Tiene una fuerte asociación con diferentes especificidades del sistema HLA, DR3 y 4 Y el subtipo 1B conocida como diabetes idiopática Por ser de etiología desconocida se debe a una reducción de la masa de células beta pero sin evidencia de autoinmunidad ni de estar relacionada con el HLA Aparece en personas de origen africano y asiático y las manifestaciones son similares a la de tipo 1A con cuadros de cetosis por insulinopenia Diabetes tipo 2 Era conocida como diabetes no insulino dependiente o del adulto pero estos términos son inadecuados porque todos los pacientes con diabetes tipo 2 en algún momento de su vida han de requerir insulina para lograr su control y porque en la actualidad se observan con mayor frecuencia niños púberes y escolares portadores de obesidad con este tipo de diabetes En la diabetes tipo 2 no se evidencia autoinmunidad ni se vincula con una frecuencia aumentada a determinadas especificidades del sistema HLA Hay una fuerte predisposición genética y una obvia relación con la obesidad edad avanzada y falta de actividad física El origen es multifactorial y en el mundo occidental es el tipo más frecuente con alrededor del 90% de los casos Diabetes con anomalías genéticas de la célula beta Varias formas de diabetes se asocian a alteraciones monogénicas de las células productoras de insulina Se caracterizan con frecuencia por la aparición de hiperglucemias moderadas a una edad temprana Generalmente antes de los 25 años Antes se les denominaba MODI y se caracterizan por una alteración en la secreción de insulina sin o con mínima alteración en la acción de la misma Su patrón de herencia es autosómico dominante Se han descrito al menos 5 alteraciones en el Loki de diferentes cromosomas y es posible que existan más También es importante mencionar a la diabetes gestacional la cual incluye cualquier grado de intolerancia a la glucosa con comienzo o diagnóstico inicial durante el embarazo Es una diabetes secundaria que en lo principal se debe al aumento de la resistencia periférica a la insulina determinada por la elevación en sangre de sustancias de conocida acción antiinsulina como el actógeno placentario y los estrógenos De manera habitual al finalizar el embarazo se resuelve Su incidencia es de casi 2% de todas las mujeres embarazadas El diagnóstico se realiza con la prueba de sobrecarga oral de glucosa el cual tiene peculiaridades propias El tratamiento debe ser enérgico pues representa la única forma eficaz de prevenir la patología neonatal secundaria Criterios diagnósticos de diabetes Normalidad Glucemia en ayunas inferior a 100 mg sobre decilitro y glucemia a las 2 horas de realizar la carga oral menor a 140 mg sobre decilitro Alteración de la glucemia en ayunas Glucemia en ayunas entre 100 y 126 mg sobre decilitro Alteración de la tolerancia a la glucosa Glucemia en ayunas entre 100 y 126 mg sobre decilitro además de glucemia a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 200 mg sobre decilitro Diabetes Hallazgo en 2 días distintos de alteración en cualquiera de las siguientes pruebas Existencia de síntomas clásicos de diabetes mellitus más glucemia al azar mayor a 200 mg Glucemia en ayunas mayor a 126 mg Glucemia a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor de 200 mg sobre decilitro Tratamiento Los 3 aspectos prioritarios en el tratamiento de la diabetes tipo 1 son la insulinoterapia, una nutrición adecuada y el ejercicio físico pero para que estos 3 factores se puedan realizar de manera adecuada es necesario realizar una auto-vigilancia constante además se debe insistir en que los pacientes se informen y conozcan más sobre su padecimiento para que ellos mismos puedan utilizar estas herramientas en su tratamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!